Tras varias horas ayer de idas y vueltas, tire y afloje, finalmente se reunieron Alberto Fernández y Javier Milei. De tempranito a las 8 de la mañana salía el presidente electo desde el Hotel Libertador, ubicado en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, que es el lugar donde vive desde hace 21 días y donde parece que va a permanecer hasta el día en el que se mude a la Quinta de Olivos, residencia presidencial. Y así, justamente en la puerta del hotel, está nuestra compañera Mariela Diegues. Mariela, buen día, ¿cómo estás? Hola Darío, muy buenos días. Acaba de entrar la jefa, Karina Milei, y es que el presidente electo volvió solo desde la Quinta Presidencial de Olivos. Se ve que en camino dejó a su nombrado jefe de gabinete, Nicolás Pose. Estaba solo Javier Milei y acaba de llegar Karina Milei. Así que, ojalá podamos tener alguna devolución por parte del equipo de Javier Milei respecto de cómo transcurrió el encuentro que el equipo de comunicación del presidente Alberto Fernández definió como amigable, respetuoso e institucional. Dicen que repasaron los temas de la agenda del Estado y, por supuesto, la agenda internacional y que acordaron si ya empezara a trabajar en la transición ministerio por ministerio, área por área. Así que resta saber por parte del equipo de Javier Milei cuál es la reacción de ellos a ese encuentro. Un encuentro que finalmente sucedió. Estaba pautado para las ocho y media de la mañana y llegó antes el presidente electo. A las ocho y diecisiete ya estaba atravesando el portón de la residencia de Olivos, donde él finalmente aceptó reunirse con el presidente Alberto Fernández. Javier Milei quería que el lugar del encuentro fuera en un lugar que no fuera neutral, que fuera neutral, dijeron ellos, que no fueran justamente los oficiales, la Casa de Gobierno o la Residencia de Olivos. Ayer Javier Milei había pedido que en todo caso fuese en la Casa de Gobierno, un lugar que el presidente Alberto Fernández no visita prácticamente desde hace un mes. El presidente Alberto Fernández lo invitó a la Residencia de Olivos ayer, que era un día feriado y finalmente el encuentro se pautó para hoy. Estamos atentos a ver entonces, conocer un poquito más de información respecto de qué hablaron más allá de este repaso de la agenda de gobierno, Darío. Claro, porque esta mañana la verdad es que hubo una transmisión casi en vivo de lo que fue el recorrido. Había un canal de televisión aquí en la Argentina que estaba siguiéndolo a Javier Milei, que salió del hotel, lo pasó a buscar a Nicolás Pose, este hombre sin casi experiencia, sin experiencia política, que viene del sector privado y que va a ser el jefe de amistad. Y corregí, Mariela, ¿fue el único acompañante de Milei en la reunión con Alberto Fernández o hubo otros miembros del equipo que también formaron parte? No, fue el único. Ese fue otro punto de discusión porque el presidente de la Nación, Alberto Fernández, quería que el encuentro fuera uno a uno, sin acompañantes. Pero Javier Milei pidió específicamente, él quería tener testigos del encuentro y es por eso que finalmente accedieron desde Presidencia de la Nación y Javier Milei fue con su designado jefe de gabinete. También acompañaron al presidente, su vicejefe de gabinete, el secretario general de la Presidencia y estaba también por ahí la vocera oficial del presidente Alberto Fernández. Pero sí, como vos decís, lo pasó a buscar. Están los dos autos estacionados acá en este hotel donde Javier Milei vive prácticamente desde el 22 de octubre. Está el auto en el que se moviliza Javier Milei y que es el que vimos entrar a la Residencia de Olivos. Solamente ese auto, el que usa habitualmente Karina Milei, no estaba cuando nosotros llegamos, estaba así el de Javier Milei y ahora sí llegó Karina en el auto que ella usa habitualmente. Fue solamente su designado jefe de gabinete quien acompañó a Javier Milei, pero no volvió a este hotel con Javier Milei que estaba solo hasta hace un ratito nada más, Darío. Llama la atención cuando se veía el recorrido, en el cual de hecho en un momento Milei se baja, saluda a unos chicos que estaban en un microescolar, en un autobús escolar, unas cosas muy fuera de protocolo, que casi no tiene seguridad. Tengo entendido que se la ofrecieron desde la Policía Federal, que él la rechazó. Vos no ves allí mucha despliegue policial a pesar de que se trata de un presidente electo, ¿no? Sí, pero en este momento entiendo que hay autoridades de la Policía Federal en el hotel y están hablando con el equipo de Javier Milei para que sea la Policía Federal a partir de ahora la que asuma la vigilancia, la custodia del presidente electo. Lo que pasó fue tal como vos lo describís en el trayecto hacia la Residencia de Olivos, en un semáforo, espontáneamente, en un omnibus escolar. Había niños saludando al presidente electo y se bajó literalmente del auto a saludar y de hecho le dio la mano a alguno de los chicos. Me parece que eso fue lo que precipitó que se tomara una decisión respecto de eso y es lo que ahora están conversando también en el hotel con el equipo de Javier Milei y Darío. Claro, porque me contaba gente de la Policía Federal que hubo un ofrecimiento a Milei que Milei dijo no, no quiero tener seguridad, pero claro, ya empieza a ver esto que pasa en las transiciones. Obviamente si ya fuera el presidente del ejercicio ya sería una cuestión de casa militar que es la que se ocupa de la seguridad presidencial y no podría negarse. Acá, bueno, está este híbrido que marca todas las transiciones, ¿no? Ahora, ¿qué se espera para el resto de la tarde? ¿Tiene una agenda que se haya conocido públicamente Milei o hay reserva sobre eso? Hay mucha reserva, Darío. Los hombres más cercanos a Javier Milei en este momento la verdad es que no están difundiendo una agenda. Sí, te cuento que lo que hicieron para difundir oficialmente la agenda fue crear una cuenta en la red social X que se llama Oficina del Presidente Electo Javier Milei. Fue ahí que ayer publicaron una carta confirmando el encuentro que iba a suceder hoy. O sea que por ahora el único canal oficial de Javier Milei es esta cuenta que tiene nada más que un día, pero que hasta ahora el único posteo que tiene fue esta carta con el anuncio de lo que iba a pasar hoy. Muy reservado y los poquitos que responden algunos mensajes piden que realmente seamos cautos y por ahora no quieren anticipar o adelantar agenda. Lo que Javier Milei está intentando en este momento es exponer lo menos posible a toda la gente que lo va a acompañar en su gabinete. Por eso tomó la decisión de no decir, si bien está designado y quien va a ser el Ministro de Economía ya aceptó el cargo y está trabajando en eso, Javier Milei tomó la decisión de no brindar su nombre porque no quiere exponerlo, no quiere que sufra un desgaste en estos días en los que ellos todavía no tienen las herramientas del poder y no quieren exponerse. Hay muchos nombres que han surgido en las últimas horas respecto de quienes lo van a acompañar, pero la realidad es que son pocos los confirmados. Uno de los que realmente está confirmado es Guillermo Franco, que va a ser su Ministro del Interior e inclusive en las últimas horas el nombre de Diana Mondino, que iba a ser su Canciller, está puesto en duda un poco y esto en función de las conversaciones que tiene ahora Javier Milei con los equipos de Mauricio Macri. Entonces hay muchísima cautela y mucha reserva por parte del equipo del presidente electo respecto de brindar información, inclusive una agenda, Darío. Clarísimo, clarísimo Mariela. Bueno, esto que contás de la oficina del presidente electo es muy estadounidense, cuando hay un presidente electo efectivamente se empieza a presentar así con su propia oficina, su propia página web y uno lo puede ver, incluso hasta la vicepresidenta electa, muchas veces se vio en el caso antes de Kamala Harris, la misma estética que incluso se vio el día del festejo, cuando se anunció el resultado, donde estaban las banderas, estaba la tril y hasta el logo, ¿no? Muy el modelo estadounidense de un presidente electo que dice que tiene a Estados Unidos como modelo. Bueno, Mariela, impecable, en un ratito te volvemos a molestar, ¿eh? Para ver cómo sigue todo allí en la sede de Javier Milei. Hasta luego.